Subtitulado por Jnkoil Jajaja Limpiar al Mii con la ultima rumble Tranquilo, no, no, no Tranqui, baquemos para controlar a Masher Puedo robar ese red tambien Voy 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 Dale Redstone Estoy bien Yo no puedo llevarlos Alvarus Que G man Gracias por matarme Osea creo que realmente Creo que si de Pia a Masher le pudo haber salido Vaya man relax No pero es de chance porque me muero de un pasico Digo la Zoe Se murio, ahora es la mitad La mitad caeada Pasa que si no te pedo cambian de target Y me matan a mi Ya se cumplio tu sueño ahora, se murio Seiya Yo tambien me mori de nuevo Capaz vienen pero dudo Si vienen no lo hagan, esperen Esperemos a la W no me diga no Freak Y el Drake igual esta free Si, creo que lo volteamos Igual vienen, van a venir Aca, aca, aca Quizas pasan por aca Esta aca, esta aca Voy aca, hola follow 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 Sivir 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 Dale andear Nosotros le presionamos al Drake Vengan por abajo Esta tranqui Voy por abajo Quieren ir al Drake Estan en Disney Ahora mismo se confundieron Voy a empezar Le cancelile Aca, aca, aca Puede ir, puede ir Vamos aca, vamos aca No tiene shield No tiene shield Dale Los corremos un toque Iniciaron aca, iniciaron la mano Iniciaron la mano Hacia atras, hacia atras Hacia atras Uh, creo que eso estuvo muy close Manu Puede ir a trailear a ese pibe creo Si ustedes hacen tiempo si se puede Si no, no El problema es que tiene GA Yo creo que ellos no se si pueden defender tan free Estan ganando mid control Yo no defiendo tan hard el Baron Estoy atras de el eh ma Osea literal al lado Vamos Apenas lo vean van a iniciar el Baron Asi que atento Marian y Santi No, no, no tengo mas guard Lo matamos free aca Lo matamos free aca Lo matamos free Lo matamos free Yo voy a tepearlo ¿Lo matas vos? Si lo matamos yo Estoy tepeando Estoy tepeando Podemos ir a Igas Aca, aca, aca Ya lo maté, ya lo maté Tengo ultito ahia Pelemos con cuidado Estoy en camino eh Galio, 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 Galio Estoy aca en el picho Mataron a Galio En el pit 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 Cuidado Buena, buena, buena Buena Top, top Estoy muy low ¿Puedo ir a meter medio ahora yo? No estoy metiendo medio Ahi tienen que defender a Alex Ey, si la jugamos bien podemos meter por top creo Venta Hay 30 segundos man Hay 30 segundos y tenemos flashe Con pelota gente, con pelota Esta aca creo Limpien la vision Limpien la vision y lo hacemos, dale Yo creo que podemos comitearnos y Benjas Si es que viene Salto, salto, salto Si, si Te dejo el stun en boss Te dejo el stun en boss Dale, yo confío 100% en que te lo vayas a sacar de aca Frio ¿Quieres que me meta aca arriba? Ahí está, ahí está mirando Lo están viendo Lo puedo ir a buscar Lo puedo ir a buscar Ahí hay ward Ahí ward Buena Salta al pit Vuelvan al pit Vamos a matar a ti Vamos a matar a ti Vamos a matar a ti Buena, buena gente Buena Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena, buena ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No está haciendo Ah, no está listo, listo No tengo sartén Sigan así, sigan así Si, si, si A cualquiera tienen que hacerse Voy, 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 voy Voy, 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 voy Estoy aca, estoy aca Estoy al lado Estoy al lado, estoy al lado Acá, acá, acá Erral, erral, erral El Kui está tripeando Korky sin flash Korky sin flash Korky sin flash Korky sin flash Puedo seguir, puedo seguir Sigue, 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 sigue Atrox no tiene flash No tiene flash Puedo seguir, puedo seguir Dale, dale, dale No hay way, no hay way Vamos a ingi Vamos a ingi Vamos a baron, mejor ganamos free con baron Es que tenemos 1-3-1 muy free eh Si, si, es baron, es baron, es baron No podemos ser los dos, we O sea, baron y ganamos Y lo demás sale por default creo Es que justo ya cometía mi flash Entonces como que si sacamos algo bueno con esto Me cayó el Rx4 en solo 5 El Korky te pido sin flash, sin Valkyria Sin Valkyria eso fue Yo lo vi que lo usó Eh, hay que tener cuidado Porque el sesionamiento todavía está vivo Eh, en 5 lo puedo soñar En 10 tengo W No, no vi, no, 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 no ¿No han jugado al nuevo juego? ¿Viene el reino de prueba o no lo han jugado? Yo no Eh, estoy así Ya sé 3 días intentándolo viar Eh, 24 respuestas Y ya está, vamos a jugar Man, yo lo he hecho hace 2 días logueando Yo lo dejé logueando ahora y me tiró 38 horas Yo lo dejé logueando anoche y me decían 5 horas Y me levanté y decía 22 No entiendo Épico Literal No quiero jugar más No quiero jugar más Ya salir en el Live Ya salir en el Live Voy a jugar todo el día Todo el día típicos Y voy a jugar solo que 2 Que salga el competitivo de esto, por favor Va a salir Ranked Vezer